Música Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Mucho quiere la Virgen y a los Manueles Mucho quiere la Virgen a los Manueles Yo le vien de mi vida y a los Manueles yo le Porque la Virgen tiene Manuel de Reyes Alcibel y Barranda, Sincla y Caneja Son los cuatro lugares del hambre vieja El coche No con el vehículo